Muy buen día, un placer saludarles desde la redacción del reportero Honduras, nuevamente Alex Espinal aquí desde Tegucigalpa. Nuevamente haciendo un monitoreo de este fenómeno atmosférico que se está desarrollando en el mar Caribe y que estaría avanzando hacia la región centroamericana, principalmente hacia Costa Rica. Queremos ser claros al momento de ofrecer nuestras informaciones aquí en el reportero Honduras. Toda información que damos a conocer a ustedes, nuestros suscriptores y a las personas que ingresan aquí a nuestro canal en el reportero TVHN son debidamente confirmadas con la autoridad competente de nuestro país. No nos lanzamos a ofrecer a ustedes información que no esté debidamente sustentada por los organismos correspondientes de llevar el monitoreo de los fenómenos atmosféricos. Así que el día de ayer, 28 de noviembre, ofrecimos información relacionada al desarrollo de este sistema de baja presión que se está dando en el mar Caribe y que estaría arribando el 1 de diciembre a Costa Rica, afectando también Panamá y la parte norte de Colombia. Esto nos lo ha informado el amigo Francisco Areñal de SENAOS, aquí en COPECO, quien nos da a conocer que un sistema de baja presión estaría interactuando con vientos del norte que estarían dejando altas precipitaciones desde Puerto Limón, ahí en Costa Rica, hasta el norte de Colombia. Ayer dimos una visibilización o una visualización de este meteoro que estaría afectando con lluvias a la región centroamericana. No queremos alarmar, no se trata de un huracán, al menos el fenómeno hasta este momento no se comporta como que podría convertirse en un huracán. Mantiene la categoría de sistema de baja presión y avanza hacia Costa Rica y se encuentra dejando lluvias en algunos sectores ya de Panamá. Permítame que vamos a mostrar nuestro radar, el radar al que nosotros visitamos para realizar el monitoreo permanente de estos fenómenos meteorológicos para compartir con ustedes el comportamiento de este fenómeno meteorológico. Así que, miren, este es el movimiento, nosotros nos quedamos con el radar de lluvias y truenos, ¿verdad? Porque así nos muestra a nosotros cuál es la cantidad de lluvias que trae y la dirección de los vientos. Miren ustedes, nos ubicamos en el día de hoy, domingo, domingo 29 de noviembre. En el mapa ustedes lo van a ver con otra fecha ahí, pero bueno, aquí está bien. Entonces nos ubicamos en el radar aquí para que ustedes observen desde el día, nos vamos a ubicar desde el día, desde hoy, porque supuestamente estaría ingresando el primero de diciembre. Aquí tiene uno de marzo, pero esto no es así, ¿verdad? Es el 1 de diciembre, es el 1 de diciembre. Y miren ustedes cómo se estaría comportando este fenómeno meteorológico desde el día de hoy. Miren, viene el lunes y así estaría ingresando, miren, este fenómeno atmosférico primeramente al norte de Panamá. Y estaría ingresando ya con fuertes lluvias y con actividad eléctrica a Costa Rica. Todavía no ha ingresado el día lunes totalmente a Panamá, pero sí a Costa Rica ya con mucha lluvia y muchos truenos. Pero dejemos avanzar entonces, miren, aquí todavía es el día lunes, ya comienza a ingresar esta baja presión a esta región de Centroamérica. Y avanzamos, miren, el día lunes comienza a ingresar totalmente a Costa Rica esta baja presión. Ya aquí está ingresando el 1 de diciembre, ya dejando fuertes precipitaciones en el norte de Colombia y Panamá con mucha actividad eléctrica. Miren, aquí está afectado ya, miren, aquí totalmente. Aquí se acentúan ya las lluvias en Costa Rica. Miren ustedes la parte roja y la parte anaranjada o verde ahí, que eso nos muestra que ya la influencia de este fenómeno meteorológico está afectando Nicaragua. Miren la cantidad de lluvias que estaría dejando ahí en Bocas del Toro, en Costa Rica, 39,3 milímetros de lluvia, la cantidad de lluvias. Ponemos el banderín aquí, 39, ya siempre ahí en, esto es, bueno, esto es en Panamá, miren, esto es en Panamá, perdón. Es en la frontera con Costa Rica, esto es en Panamá, miren, Bocas del Toro, 64,6 milímetros de lluvia, de agua. Aquí en Nicaragua, menos, miren, 21 milímetros, aquí donde se mira más acentuado, miren, 34,4 milímetros de lluvia. Esa es la cantidad de lluvia que estará dejando, vamos a ubicarnos aquí en el norte de Colombia, es menos la cantidad de lluvia, pero sí estará lloviendo bastante. Aquí en Panamá, 13,3 milímetros de lluvia, pero hay actividad eléctrica, miren, 19,8 milímetros al sur de Panamá, al sur de Panamá. Y esa es la cantidad de lluvia que estaría dejando este fenómeno meteorológico en la región centroamericana a partir del próximo 1 de diciembre. Repetimos, no estamos alarmando, simplemente estamos mostrándoles a ustedes, no estamos poniendo más de lo que muestra este radar, ¿verdad? De cómo se estaría comportando este fenómeno meteorológico el próximo 1 de diciembre. Aquí está, miren, toda la actividad que se estaría desarrollando el próximo 1 de diciembre. Y si dejamos avanzar las horas, miren ustedes cómo estaría acentuada la lluvia en esa región centroamericana. Siempre en Colombia, miren, lluvias, Costa Rica, en Panamá estaría bajando la cantidad de lluvia, pero más acentuada en Costa Rica, miren ustedes, en esta región. Y estaría, miren, trasladándose un poco al norte de Costa Rica ya también con Nicaragua. Estaría dejando lluvias en Nicaragua. Nos vamos a, miren, miren, aquí ya es Nicaragua, ¿eh? Está cerca del puerto de Bluefield. Cerca, bueno, relativamente cerca, ¿verdad? Pero Costa Rica es el que estaría registrando la mayor cantidad de lluvias en los próximos días. La velocidad de los vientos. Bueno, así está la situación. Es la mera realidad de lo que estará sucediendo en los próximos días, en los próximos días aquí en la región centroamericana. Allá nos ubicamos en cuanto a los vientos, miren, esa es la evolución de este fenómeno atmosférico para los próximos días. Esa parte como anaranjada es la evolución de este fenómeno meteorológico. Ya el día, el día uno, miren, ya está ingresando aquí. Ingresa totalmente ese fenómeno, ese sistema de baja presión. Aquí están los acumulados de lluvia. Aquí lo mostraban, miren. Aquí estará toda la cantidad de lluvia que se estará registrando en los próximos días. Así que voy a mostrarles entonces, voy a mostrarles, vamos a mostrarles lo que dice el Centro Nacional de Huracanes. Espero que ahí esté mostrándose en la pantalla. No menciona el Centro Nacional de Huracanes hasta este momento este sistema de baja presión. Tal como ustedes lo van a observar en este momento aquí en la pantalla. Miren ustedes perspectivas sobre las condiciones del tiempo en el trópico estimado por el Centro Nacional de Huracanes de Miami del domingo 29 de noviembre de 2020 para el Atlántico Norte, el Mar Caribe y el Golfo de México. Actividad de aguaceros y tronados asociada con un sistema de baja presión no tropical fuerte y amplia sobre el extremo este del Atlántico se ha organizado un poco más desde ayer. Esta baja presión podría adquirir características subtropicales durante los próximos días mientras se mueve lentamente justo al norte de las Canarias. Ya les vamos a mostrar estas imágenes para que ustedes se ubiquen a qué fenómenos se está refiriendo el Centro Nacional de Huracanes acá. Para mitad de semana se pronostica que las condiciones ambientales se tornen desfavorables para el desarrollo adicional. Sin importar un desarrollo, este sistema podría causar vientos fuertes y aguaceros localmente fuertes en las Islas Madeira. Hasta el lunes o martes, información adicional, bueno, esto es lo que da a conocer entonces el Centro Nacional de Huracanes sin referirse específicamente a este sistema de baja presión que nosotros les mostramos en la pantalla y que estaremos compartiendo inmediatamente aquí, miren, entonces nos ubicamos aquí ya. Vamos a movilizarnos entonces hacia el este, a donde se refiere el Centro Nacional de Huracanes. Vamos a acercar entonces la imagen para, miren, aquí está, enorme este fenómeno que se está aproximando ahí a las Islas Canarias. Vamos a darle movimiento para que, pues, tengamos claridad de hacia dónde se estará moviendo ese fenómeno meteorológico en los próximos días que requiere el Centro Nacional de Huracanes que se pronostica que estaría, pues, provocando fuertes aguaceros en los próximos días. Miren, miren, al norte ahí de las Islas Canarias, esa es la situación, aquí hay una cámara, ¿verdad?, que está indicando también la velocidad de los vientos. Miren la cantidad de lluvias que traería seis, o los vientos son estos seis kilómetros, bastante estacionarios, bastante estacionarios, bastante estacionarios ese fenómeno atmosférico, ahí, ¿verdad?, miren, lo detuvimos, pero aquí está. Estamos compartiendo nada más estas imágenes. Aquí hay mucha actividad atmosférica en estos sectores. Miren, eso es lo que se está presentando, ahí, miren, para el viernes cuatro, cómo estará la situación ahí. Vamos a poner el radar de acumulación de lluvias y truenos para ver esta actividad. Bueno, eso es a lo que se refiere el Centro Nacional de Huracanes. A eso es a lo que se refiere el Centro Nacional de Huracanes con respecto a los acontecimientos meteorológicos de los próximos días, de las próximas horas en nuestras latitudes. Volvemos entonces al radar. Para, para retornar entonces a este, este sistema de baja presión aquí en la región centroamericana, ¿verdad? Aquí ya prácticamente estaría saliendo ese fenómeno, miren, pero aquí, aquí habría muchos acumulados de lluvias para esa fecha, el día uno de diciembre. Miren, ahí está. Bueno, amigos, muchas gracias, esto es lo que les hemos informado en esta, en esta nueva actualización, o en esta actualización, mejor dicho, de este sistema de baja presión que se estaría presentando en los próximos días en Costa Rica, Panamá y el norte de Colombia. Recuerde que estos modelos, de acuerdo a las condiciones atmosféricas de cada día, van variando, ¿verdad? Así que esperen nueva información aquí en el reportero TVHN, ¿verdad? Porque aquí le actualizamos de acuerdo a el comportamiento climático de cada día. Así que mañana, de acuerdo a las situaciones del día de mañana, ustedes tendrán un nuevo panorama con respecto a este, a esta, a este sistema de baja presión. Muchas gracias, Alex Espinal, les saluda desde la redacción del reportero Honduras, aquí en Tegucigalpa. Que pasen un feliz día, una feliz noche, una feliz tarde, depende del lugar del mundo donde usted nos esté observando y escuchando en este momento. Hasta pronto. Tegucigalpa. 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 Tegucigalpa.